La Pratación de la República La Pratación de la República ¡Sanudo solidario! ¡Sanudo solidario! ¡Sanudo solidario! ¡Sanudo solidario! ¡Sanudo solidario! Ser útil, como dijo Martí, que mencionó nuestra querida científica social revolucionaria, intelectual y de cara igual se lo dijo Bolívar en una oportunidad a Sucre cuando Sucre le reclamó a Bolívar que lo había nombrado comandante de la retaguardia cuando después de Carabobo Bolívar le escribió a San Martín al libertador del sur y le dijo vamos a ir a redondear a Colombia y no era la batalla de Bomboná, Pichín, Chafunín y Ayacucho y Bolívar luego que nombra a Sucre comandante de la retaguardia a este se le queja porque consideraba que ese no era un cargo para él me separa de usted mi general le dijo Sucre la distancia que existe del honor al vilipendio ese cargo pudo haber sido para cualquier ayudante general vengo de triunfar en Pichincha ese nombramiento sirvió de ablillas para mis enemigos y de sorpresa para los que me estiman y Bolívar le dijo general esas ablillas son indignas de usted yo jamás he reparado en miserias la gloria está en ser grande y en ser útil y si usted cree que el nombramiento de la retaguardia era indigno de usted yo me iré hacia la retaguardia para que usted se dé cuenta que el destino que ha dado usted no lo desprecio para mí esa es mi respuesta hablando de ser grande y de ser útil del hombre que hizo la revolución de independencia de Venezuela la historia de Venezuela la historia de Bolívar y la historia de América quiero referirme sobre todo como militar a la cuestión de orden geopolítico porque se ha hablado de un eje de Miami, Madrid y Bogotá y de donde viene ese eje es que el enemigo visible informado del principio de selección natural que informa la teoría sobre el origen de las especies que sobreviven los más fuertes los más aptos los más capaces y los más pícaros y que ese principio de selección natural también informa el corazón de cada persona humana lo dice Mary Sengel en el manifiesto comunista la historia del mundo la historia de las luchas de las clases sociales la sociedad abstracta mayor de Norteamérica conforma hoy el capitalismo el capitalismo superior y que enfrenta al capitalismo de la China y el de Rusia capitalismo de derecho de izquierda como quieras llamarse es el egoísmo de los etnocentrismos más poderosos de los Leviatán para decirlo con Tomás Hobbes entonces ese eje viene de Norteamérica ahorita porque vamos a decirlo de una vez el objetivo que persigue en términos de principios de la guerra los norteamericanos es el petróleo de Venezuela manado así como la destrucción de Libia y de Irak y lo que quiere conseguir el medio oriente es petróleo ahora mismo los norteamericanos han llevado cuantos miles de marinos marines al Perú ese es un juego de posiciones un sutil juego de posiciones y nosotros veremos esa estrategia en la próxima conferencia la cumbre de las américas en Parma que es distinta a la cumbre de las américas en Puerto España en Trinidad donde Hugo Chávez le dio jaque mate al presidente Obama en las causas generales que al decir de Montequén el espíritu y las leyes dice así hay causas generales ya morales ya políticas ya económicas o militares que influyen en los gobiernos y en los superorganismos que llamamos estados los elevan los mantienen o los precipitan y se las arde una guarimba digo yo de una selección o de un golpe de estado dar traste con un gobierno y con un estado es porque existió una causa general que hizo posible que el gobierno y el estado cayeren en una causa particular es decir las modalidades principales llevan consigo arrastran consigo las causalidades secundarias para para que los árboles no me impidan ver el bosque o no nos impidan ver el bosque nosotros tenemos que ver la guerra que está planteada sea de primera segunda tercera cuarta quinta sexta la generación siempre todas están vinculadas como dijo la filósofa todas tienen una vinculación estamos en una guerra permanente para sobrevivir el estado venezolano que debe hacer para sobrevivir en esta guerra un ajedrez que no es plano es esferoidal cuatro pi r cuadrado que es la superficie del planeta que debe hacer venezuela para sobrevivir como tal porque todos los estados están sometidos a una lucha permanente en ese tablero de ajedrez de jeroidal todos los estados compiten para sobrevivir y se necesitan qué tipo de armas para sobrevivir que sobrevivir como ya quedó dicho por Charles Darwin los más fuertes los más capaces los más pícaros los más poderosos ¿qué armamento tiene el estado venezolano para sobrevivir como tal en una oportunidad yo dije que así como el brillo del oro viene desde adentro de su peso atómico de su número atómico de su peso molecular el socialismo de la patria del libertador viene precisamente desde allí del inconsciente colectivo estoy mencionando Carlos Gustavo John uno de los hombres más completos del psicoanálisis con Alfred Aarres y con el copérnico de la psicología Seymour en el inconsciente colectivo está latente la siembra de volidad en todo y cada uno de nosotros en nuestro interior está pudiéramos llamar ese continente que descubrió el copérnico de la psicología dentro de nosotros mismos son las instancias psíquicas el super yo el yo y el el yo en ese inconsciente está sembrada la revolución nuestra revolución viene desde muy lejos y está en el inconsciente colectivo del estado en el inconsciente individual de cada uno de nosotros y en el inconsciente colectivo de la nación uno se pregunta ¿qué es un estado? porque para hablar de guerra para sobrevivir en la guerra tenemos que saber qué son los estados Rudolf Fellen jur y consulto sueco es el primero que hace referencia al estado como superorganismo como organismo viviente el estado sería entonces un organismo que tiende que nace y tiende a crecer a mantenerse o a morir como cualquier persona humana los geopolíticos que se han encargado de han abundado sobre los criterios del estado como superorganismo se conocen y tenemos que estudiarlo John Nicolás Spiderman las dos Américas Perico Ratzel Carthaus Schofer Halford McKinder el pivote geográfico de la historia John Nicolás Spiderman es norteamericano es decir yo las dos Américas y entonces las instancias aquí psíquicas que tenemos nosotros como personas también residen en los estados como superorganismo entonces en el inconsciente colectivo de la nación venezolana está el legado de Bolívar no se puede realmente ser revolucionario auténtico sin conocer el legado de Bolívar y no se puede realmente ser chavista estamos hablando de pensamiento de acción sin conocer a Bolívar porque en quien se fundamentó Hugo Rafael Chávez Fría para seguir adelante con la revolución como pudo ser Hugo Chávez un líder carlaigliano nada nace de nada la personalidad de Hugo Chávez y nosotros la analizamos desde el punto de vista de la pirámide de la de la personalidad de Nicola Pender el padre de la endocrinología se sustenta en una base genealógica maizanta guerrero vocación de patria porque ¿qué es la vocación? el imperativo radical del ser vocativo radical de ser filósofo de ser estudiante de derecho de ser mecánico de ser lo que sea donde él se realice la vocación del guerrero Hugo Chávez la hizo referencia a eso siempre recordando a Bolívar yo sigo la gloriosa carrera de las armas tan solo por obtener el honor que ellas dan libertad para mi patria y merecer las bendiciones de los pueblos en la revolución decía se lucha o se muere lo cumplió no es fácil ser revolucionario un anarquista si puede ser cualquiera la única manera de dominar la naturaleza decía para acá le obedeciéndole ahora si yo quiero ser revolucionario la revolución tiene que ser científica y como crecen los cuerpos de conocimiento si no es a través de la invención la creación y el descubrimiento yo tengo que ir más allá de la evolución que marca la naturaleza la selección natural después de yo no sé cuántos miles de millones de años de la explosión de la primera de la gran explosión del Big Bang esta piedra que llamamos tierra estuvo inerte ahí yo recuerdo ya sé cuántos años en mis estudios de la católica Andrés Bello los periodos anteriores de la era azóica sin vida el laurentino el gomiquino y uroniano después comienza la vida con la vida unicelular en el cámbrico todos esos periodos que llegaron después de la era cenozoica la cuaternaria el pleistoceno hubo los senos y el reciente donde estamos y que marca una época depredadora que lo menciona nada más y nada menos que Alberto Einstein cuando cita a Thornton Beblin que la persona todavía no puede no ha salido ni podrá salir de la etapa depredadora Stigler lo escribió en un libro premio Nobel de la economía el 1% de los hombres es dueño de todo el capital que le falta al 99% y está en la carátula principal de ese libro todos somos capitalistas porque todos somos egoístas ahora como salir del egoísmo para poder ser socialistas hay que sembrar las virtudes y como se siembran las virtudes si no es a través de la educación porque educar no es como una vacía que se ha de llenar sino como una planta que ha de crecer decía Platón investidura de virtudes comenzando por las cardenales prudencia justicia valentía y templanza la que nosotros aprendemos en la academia militar constante disciplina lealtad y punto honor rendir la vida por un ideal el ideal de la verdad pero que es la verdad la aproximación a la verdad es de las virtudes y el camino de perfección es el de las modificaciones favorables de la conducta de cada quien yo me tengo que vencer a mí mismo antes de tratar de convencer a los demás la revolución no es cualquier cosa nosotros pudiéramos yo digo que la revolución aquí es el continuo de la revolución de Bolívar que juró en el monte sacro en 1805 ese está en camino revoluciones auténticas revolución que marcan un fin por lo menos salvar el planeta tierra que se tenga el quinto punto ese del plan de la patria no es poca cosa ser revolucionario yo no pudiera decir que Hugo Chávez el líder de la revolución que sigue mandando en este país a través de lo que sembró y esa es la razón por la cual pasará mucho tiempo antes de que den al traste con lo que haya decidido el pueblo hasta ahora más que una doctrina un sentimiento está sembrado en el inconsciente colectivo de lo más profundo de las fosas y salas del inconsciente que es la que determina la conducta del hombre y esa fue esa es la razón por la cual llamaron a Freud el copérnico de la psicología porque descubrió y dijo que la conducta del hombre no es función de la conciencia sino de lo que está en el inconsciente sembrado y Hugo Chávez lo que hizo fue despertar a Bolívar el ligado a Bolívar en el corazón del venezolano y yo pudiera decir con el chámero en esta entrevista que le hizo a José Vicente Rangel que le hizo José Vicente Rangel a él que es imposible dar al traste con la revolución por ahora tomando precisamente la frase por ahora de Hugo Chávez que fue con el efecto mariposa que logró que la gente los civiles y los militares tomaran conciencia del líder ahí se logró se alcanzó la unidad político-militar en esa frase por ahora efecto mariposa entonces nosotros pudiéramos estar tranquilos que el gobierno hasta el año 19 estará mandando Hugo Chávez no hay posibilidades de golpe de estado que triunfen aquí vengan de donde vinieran y provengan de donde provinieran la constitución de Hugo Chávez presidente constitucional de la república después del año 19 nosotros no sabemos cuál va a ser la decisión del pueblo y eso depende de nosotros porque la corrupción no es solamente hablando de cosas materiales sino la corrupción de los principios pero decía Hugo Chávez la corrupción me tiene hasta la coronilla dijo Hugo entonces se habló de las tres revisión rectificación y reimpulso al cuadrado y a quien se lo está diciendo a los revolucionadores una revolución dentro de la revolución pero qué tipo de revolución la abocaemos en lo mismo la revolución educativa porque un recordando Bolívar un pueblo pervertido si alcanza su libertad bien pronto vuelve a perderla porque en vano le enseñará que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas leyes y que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad la revolución debe nacer desde dentro de nosotros mismos el hombre es un ente biopsicosocial pero nosotros no solo somos exclusivamente una materia somos fundamentalmente un espíritu y que es el pensamiento que dice allí sino la función capital de la psiquis pensar y el pensamiento se pone se desata las armas del pensamiento investido de verdad a través de la palabra que tiene una función y tiene un campo y esa función y ese campo están investidos de la verdad entonces nosotros con esa verdad es con la que nosotros podemos vencer al imperio con la verdad nosotros no tenemos fuerza ni espacio que tiene el imperio que tiene el imperio el imperio viene montando su estrategia de posiciones viene moviendo sus piezas de maniobra no ahora que cuando están moviendo los marines en el Perú desde ese tiempo y viene cercando a Venezuela que es la cabeza de playa del subcontinente no se puede coger a la América sin coger de primero a Venezuela antes propició y ejecutó la operación pantomima cuando se dio cuenta de que un líder Jorge Aliezer Gaitán iba a resolver el problema de la desigualdad en Colombia parcialmente lo mataron y quisiera decirle que uno de los hombres que alimentó el pensamiento de Hugo Chávez muy poco se dice fue Jorge Aliezer Gaitán y Hugo conoció a Jorge Aliezer Gaitán por las cosas que yo hablaba en el patio de ejercicio del patio de honor de la academia militar como decía Gaitán yo no sé si habrá aquí algún colombiano pero si hay boliviano aquí yo sé de ese Gaitán que los engañadores de todas las horas toda esa gente fría a las que le falta el correo tremendo de la vida de la pasión y de la vida de la especie se está burlando ahora de vosotros y de mí y nosotros le vamos a hacer cambiar esa sonrisa por la mueca de la amargura de la derrota Gaitán 1948 sacrificado en la carrera séptima de Bogotá hubo o yo los discursos de Gaitán lo que yo le decía en el patio de honor de la academia y él por su cuenta siendo presidente electo fue a hablar con Gloria Gaitán allá en el museo de la casa de su hija Gloria Gaitán el mismo Gaitán nosotros si si queremos conocer a Chávez tenemos que estudiar mucho Hugo Chávez no solamente la enciclopedia que le regaló el papá cuando comenzaba a estudiar bachillerato no todo Hugo leía de todo era un autodidacta yo creo que leía verticalmente y sabía más de lo que nosotros podemos imaginarnos y no es ese hombre que dice Rafael Poleo el hombre raspado en el curso de Estado Mayor Rafael Poleo no sabe nada de lo militar no sabe la diferencia que existe entre un tanque y una cantimplora y hablando de los militares y uno pudiera decir que mientras los demás oficiales estaban haciendo curso de Estado Mayor Hugo Chávez estaba pensando cómo cristalizar el triunfo del 4 de febrero obra estratégica minuto táctico y segundo de la victoria que mencionaba Napoleón no Hugo Chávez fue un líder carlailiano un héroe sin el cual no habría ni celag ni un azur ni alba ni nada de eso y uno se pregunta el líder carlailiano sí porque así es como desaparecen y aparecen esos hombres como un celaje como diría Bolívar le tocó la misión del relámpago rasgar un instante las tinieblas fulguradas en el abismo y tornara a perderse en el vacío y uno se pregunta ¿verdad existió Hugo Chávez? sí existió ¿está muerto? sí está muerto no está vivo en el corazón Hugo Chávez es el que está mandando aquí en el continente a través a través de la verdad y con esa verdad es con la que nosotros podemos vencer al imperio en la cumbre de las Américas allá en Trinidad a la que hice referencia hace rato obedeciendo al imperio el departamento de Estado del Pentágono el presidente Obama anunció olvídense del pasado el futuro somos nosotros le digo a todos los jefes de Estado que vivieran las aguas del Leteo ese río de la mitología romana que quien tomaba el agua de ese río se olvidaba de todo y Hugo Chávez que veía hondo y lejos como corresponde a un verdadero geopolítico estadista y repúblico que había llevado para ir a la cena abierta de América Latina de Galeano Eduardo Galeano y pensó lo que tenía que decir y se paró esgrimió la palabra y el libro y le hizo un reproche sangriento al jefe del imperio que lo vio todo el mundo de la cumbre en todo tiempo en todo espacio en todos los idiomas y se vio cuando Hugo Chávez le entregó el libro el reproche sangriento fue presidente yo tengo la impresión de que usted no conoce el martirologio de América Latina jate mate jate mate allí en la cumbre y en ese juego de posiciones allí fue donde se decidió la muerte de Hugo Chávez y uno se traslada de la muerte de Jesús de Nazaret cuando Anán y Caifás le ordenan a Pilatos es preferible la muerte de un hombre a que desaparezca el pueblo y cuando llevaron a Jesús de Nazaret al Golgota comenzó la caída del imperio romano hasta el año 500 cuando llegó Constantino es por esto por lo que uno puede llamarse católico apostólico y romano no por Roma sino porque llegó la palabra de Jesús al Vaticano entonces uno pudiera decir que la revolución de Bolívar sigue uno pudiera decir que todavía no ha comenzado esto es para largo rato y tenemos que decir con Iris Varela que tenemos que prepararnos para eso como decía Bolívar en la última proclama pero en este caso las fuerzas armadas que son los glóbulos blancos del superorganismo estatal tienen que irse preparando para detrás del orinoco porque la guerra es larga porque lo que está preparando el imperio no es tontería el imperio podría en un día volar un pilar del puente sobre el lago el pilar del viaducto los dos pilares de los puentes sobre el orinoco y uno en el cañón de Necuima allá en el Guri incluso sin matar a nadie podría hacer eso y viene lo que llamó Charles de Gol el pronunciamiento del pánico y todo lo que se está haciendo se resuelve en un punto la patria todo se resuelve allí pero no morir por la patria así como así como dicen los norteamericanos bueno eso que mueren por su patria nosotros matamos por la nuestra y eso es lo que han hecho toda la vida ahora ¿quién le hace conocer al imperio como David a Goliat que fue con la verdad con lo que lo venció no con lo que puede leer uno literalmente en la Biblia de una onda y una pedrada no la verdad porque los seres racionales a pesar de que estamos en esta época depredadora que menciona Alberto Einstein citando a Thornton Bebelin es la verdad lo que al final tendrá que exponerse lo que dice la fenomenología del espíritu Federico la victoria final acompaña a quienes asisten la razón en su dialéctica y la síntesis que deberían son conciliadoras hablando de conciliar nosotros en Venezuela necesitamos conciliarnos hay necesidad del diálogo porque una sola patria no vayamos a caer como en Ucrania o en Kosovo Bolívar decide el discurso ante el Congreso de Angostura que se dice por allí ese es el discurso el libro de las revelaciones del alma nacional el libro de las revelaciones del alma latinoamericana hasta la cantosa de él en una Alfredo de Sadele en una de sus canciones en canta arpa creo yo ustedes no conocieron a Sadele porque son unos niños todavía pero el discurso ante el Congreso de Angostura no le revela nada a nadie ¿saben por qué? porque nadie lo lee y se llaman chavistas y nos llamamos chavistas y no leemos a Bolívar ahí está pensamiento y acción la imaginación proporciona alas al pensamiento y el pensamiento se pone a través de la palabra el pensamiento es la función capital de lo más importante de lo biopsicosocial que somos nosotros es decir del espíritu por ejemplo dice Bolívar en el mismo discurso ante el Congreso de Angostura el mejor gobierno es el que le proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política y nos quedamos ahí para tener un gobierno estable decía Bolívar se precisa de un espíritu nacional por decir necesario saber lo que es un estado un territorio una nación o una sociedad tracta mayor sobre ese territorio sobre esa superficie que en el caso nuestro es un divac lo fue lo es y lo seguirá siendo y de allí de que el 4 de febrero sea como la repetición del 19 de abril una nación vinculada hacia el territorio por la religión el estilo de vida la cultura que cultura cultivo de que del espíritu cultivar el espíritu con que con valores y ver el cielo el mismo cielo de todos los días y todas las noches el mismo suelo el suelo donde están sembrados los padres y los mayores porque la patria no es viajera aun cuando el hombre cuando se sobrepone y ve más más lejos y hondo como en el caso de Hugo Chávez para quien en la patria del mundo ya no hay fronteras cuando el hombre se eleva ya no hay fronteras cuando el hombre se hace grande por eso digo José Enrique Rodó de Bolívar grande en el pensamiento grande en la acción grande en la gloria grande en el infortunio grande para magnificar o sublimar la parte impura que cabe en el alma de lo grande y para sobrellevar en el abandono y en la muerte de la Quinta de San Pedro Alejandrino la trágica expiación de su grandeza es eso lo que nosotros tenemos que tomar conciencia allí radica nuestra riqueza no en el petróleo que cuando la riqueza no es bien utilizada nada más bien una maldición entonces volviendo al pensamiento Bolívar sobre cómo podemos nosotros gobierno tener la mayor estabilidad la seguridad estabilidad política aquí en Venezuela un espíritu nacional dice Bolívar que tenga por inclinación dos puntos capitales moderar moderar la voluntad general y restringir la autoridad pública ¿quién puede hacer eso? nosotros que somos el gobierno y particularmente corresponde a quien personifica al Estado el jefe del Estado que rige las relaciones exteriores la Hacienda y comanda en jefe la Fuerza Armada jefe del Estado pero todavía no hay conciencia de eso hay que enseñarlo un abogado de allá del gobernador de Lara Henry Falcón cuando comenzó el diálogo en aquella oportunidad que ustedes recuerden yo no vine aquí a recibir órdenes de nadie era como para decirle usted solamente centrífugo no aquí el jefe de Estado el presidente Nicolás Maduro fue muy tranquilo no dijo nada quien le dijo algo fue el vicepresidente y es abogado y no tiene idea de lo que es Estado era para decirle eso yo soy el jefe del Estado comando en jefe de la Fuerza Armada Nacional rigo las relaciones exteriores de este superorganismo que llamamos Estado es un tablero de género y la Hacienda Pública el principio de exclusividad presidencial lo tengo yo usted a duras penas tiene la centrífuga de ser gobernador está sujeto a la centrípeta de la apertura del Estado y eso tienen que saber los gobernadores si la tierra solamente tuviera la fuerza centrífuga y sin la centrípeta se parten en mil pedazos hay un equilibrio en las cosas relacionadas con el Estado la pirámide jurídica de Hans Kelsen está la constitución y los tres planos de legalidad eso está relacionado con la Jefatura del Estado y todo debe someterse al benéfico rigor de la constitución nacional el jefe del Estado personifica al Estado tanto que como un símbolo cuando llega el presidente del Estado se interpreta la marcha regular o la o el himno nacional está la bandera y los súbditos del Estado tienen que respetar por eso por lo que votaron la voluntad general porque cuando dice que moderar la voluntad general es restringir la autoridad pública dice Bolívar ahí está remitiendo a Carlos de secundar varón de Montesquieu en el espíritu de la ley y el contrato social de Dendeca Rousseau si no leemos si no estudiamos cómo podemos defender con la verdad y cómo afrontar al enemigo con la verdad diciéndoselo cien veces aunque cien pilatos te pregunten cien veces qué es la verdad y te den la espalda hay que estudiar la revolución está en el estudio en el cultivo del espíritu en la cultura de muy de muy difícil asignación moderar la voluntad general y restringir la autoridad pública dice Bolívar y una frase que aparece en el libro del alma de la revolución en Cristian Bolívar dice el progreso de las luces el estudio es el que ensancha el progreso de la práctica y la rectitud de espíritu la voluntad general es la que ensancha el progreso de las luces eso comencemos por eso me gustaría más bien que ustedes hicieran preguntas relacionadas con este tema para el compañero allá que estaba de acuerdo con la filósofa y ver cómo aclaramos algunas cosas respecto del fenómeno guerra y qué le puede esperar a Venezuela qué debemos hacer porque todo es función de conocimiento de conocimiento a través de la palabra de la lectura muchas veces fue tan tan previsor misión lectura misión saber y trabajo misión cultura ustedes se acuerdan cuando el presidente Noriega de Panamá alardeaba de de sus fuerzas armadas incluso hasta con un machete Estados Unidos en cuestión de dos horas barrió por completo las fuerzas armadas de Panamá había un barrio ya lo que queda son policías allá en Panamá desde el punto de vista geopolítico la fuerza armada la fuerza armada de la nación son los glóbulos blancos del Estado ¿cuál es la función de los glóbulos blancos? la phagocitosis matar y morir por la patria por el Estado por eso decía Bolívar el ejército la fuerza armada para defender las fronteras desgraciado el soldado que vuelve sus armas contra sus propios ciudadanos entonces la fuerza armada es para defender la nación ahora si nuestra fuerza armada se encuentra concentrada en unos puntos tales que el enemigo pueda fácilmente llegar a destruirlo estamos listos los glóbulos blancos desaparecen el organismo muere por leucemia entonces yo pienso que a veces hay que sembrar la idea de que las fuerzas armadas hagan operaciones detrás del río Orinoco y puedan ubicarse para protegerse para una guerra de siglos que es la que habremos de tener en caso de lo que yo pienso que va a ser Norteamérica porque quien creía que Estados Unidos iba con Colin Powell a la operación tormenta en el desierto para destruir a Irak en la Mesopotamia que ya no quedan hasta cambiaron el curso de los ríos Tigre y Éufrates los museos todo eso inventaron las armas de destrucción masiva para destruir Irak y quien tiene el petróleo ahorita de Irak Estados Unidos es que Estados Unidos inventó esa operación y mató a tanta gente pero nada no es por el petróleo igual en Libia en connivencia con la con la Unión Europea y la OTAN es que sobreviven los más fuertes hay que leerse a Nicolás Maquiavelo en el príncipe para evitar que pase eso con nosotros hay que estudiar no es paja perdóname la expresión pajita de tonteritas por allí tenemos un enemigo ahí el más poderoso que ha existido en el planeta tierra y no vayamos a poner pesadas cargas sobre los tataranietos que todavía no han nacido como decías que tú de Nazaret a los escribas y los fariseos hipócritas están sentados en la cátedra de Moisés dicen pero no hacen y ponen pesadas cargas sobre los hombros de los demás y no mueven ni un dedo porque no es cuestión de palabritas es cuestión de morir por un ideal mucha gente está creyendo que Hugo Chávez murió feliz y contento no yo que conocí a Hugo Hugo vivió muy triste los últimos los últimos tiempos y sabía de todo lo que estaba pasando en el país y el joven soñador de los primeros años ya al final tuvo que obedecer al torrente mucha gente está equivocada que creyeron que Hugo Chávez no Hugo Chávez sabía de todo hasta de los corruptos y los tuvo que pasar por alto eso sé yo una guerra no cualquier cosa y yo a las alturas ahorita yo ando en 84 años y advierto eso más sabe el diablo por viejo que por diablo pues se produce lo que llamó Chávez de goles pronunciamiento del pánico lo vuelvo a repetir aquí en Francia y todo tiene su tiempo hasta la biblia hay que leerla hay tiempo de amontonar las piedras y tiempo de lanzarlas tiempo de sembrar y tiempo de recoger la cosecha tiempo de estudiar tiempo de prever tiempo de prepararse nosotros ahorita en Venezuela tenemos que leer mucho Bolívar tenemos que buscar el diálogo porque la oposición no puede llegar al poder estando Hugo Chávez prendido en el inconsciente colectivo de la nación hasta lo más profundo no puede ganar lo dicen hasta las piedras dice eso y a quien obedece la oposición es que está engañada la revolución tiene que nacer dentro de la revolución y es a través del estudio y son los niños los jóvenes los que tienen que seguir la revolución los que sembraron los que sembró Hugo Chávez niñitos todavía de cinco años saben quien conoce a un niño hasta el mismo Jesús decía relacionado con los niños señor que que hiciste todas las cosas te alabo padre porque diste a los niños aquellas cosas que habían sido reservadas a los sabios y a los entendidos por eso Hugo Chávez tenía un lenguazo especial para los niños Chávez era hombre muerto yo lo vi se lo dije estaba enamorado de la muerte Hugo cuando salió de la cárcel de Yarra lo esperé en Margarita en el aeropuerto Santiago Marino le llevé una réplica pequeña de la espada del libertador y vamos al valle al Espíritu Santo para que la entregue esa espada la virgen del valle que es la patrona de la fuerza armada de la armada nacional y fuimos allá estará cubierta de la pátina del tiempo porque esto fue qué sé yo 1996 esta mata Figueroa que pudiera perfectamente bien hacer mención a eso Hugo Chávez por encima de todo un espíritu superior un hombre providencial y todo favorece a los que están designados providenciales marchan hacia la gloria al sacrificio a la muerte por una especie de impulso invencible y de orden fatal Hugo Chávez vino a eso y nos dejó esta carga de la revolución y tenemos que hacer serios respecto de llevar a la revolución adelante esto no es huachafito una revolución cualquiera menciona la palabra revolución perdóname a veces que a veces después de muerto uno tiene que hacer catarsis de alguna manera de una hombre la 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 Gracias.